¿Qué se espera de esto? Mira, pues, esta semana serán tres días de debate. El primer día, que es el día 18 de junio, hemos sido convocados a autoridades electorales, un total de nueve consejeros y presidentes de OPLES, entre ellos el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, la consejera Adriana Favela, el consejero doctor Roberto Ruiz Aldaña, así como tres presidentes de tres OPLES diferentes y dos consejeros más, hemos sido convocados a este foro, que sería el día de mañana, y el día de mañana se va a analizar y se va a revisar si hay una transformación del INE y si desaparecen o no los OPLES, para que fuera una única autoridad electoral nacional responsable de organizar las elecciones en México. Esto es, habrá nueve, una reunión de nueve expertos, nueve funcionarios electorales, que estamos en activo, que vamos a debatir sobre el tema de la sobrevivencia o no de los 32 órganos electorales. Oiga, pero esto, por lo que se sabe, será un retroceso, pues porque otra vez haríamos devolverle el poder a los estados y a los congresos, ¿no?, que es lo que supuestamente se evitó en la reforma que se hizo anteriormente. A los congresos no es un tema que esté en el debate, el de los congresos estatales. Entonces, la iniciativa que se ha planteado no plantea devolverle la competencia a los congresos de los estados para el nombramiento de los consejeros del órgano electoral, sino que sea un órgano electoral único, llamado INE, entendería yo, responsable de organizar elecciones locales y federales. Y tal como ha ocurrido siempre, los consejeros electorales han sido nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En eso la propuesta es consistente, plantea lo mismo. Lo mismo, esto es, quien ha nombrado a los consejeros de INE y del IFE en su momento fue la Cámara de Diputados. Esto es, la iniciativa plantea lo mismo. Que la Cámara de Diputados sea quien nombre a los consejeros del INE y del SUS-32 consejos locales. Esto es, igual o idéntico a como ha ocurrido antes. No hay un planteamiento de una política pública diferente. Esto es, la misma Cámara de Diputados nombró a los actuales 11 consejeros del INE y no porque la Cámara de Diputados nombró a estos 11 consejeros del INE. Se puede afirmar que los hace dependientes de los diputados, que los hace dependientes de los partidos políticos. Los 11 consejeros electorales del INE han demostrado que aún habiendo sido nombrados por la Cámara de Diputados, integrada por grupos parlamentarios de partidos políticos, han podido guardar su autonomía. Esto yo lo digo porque yo considero que no es un retroceso, porque no ha sido un retroceso que la Cámara de Diputados nombre a los actuales 11 consejeros del INE. Simplemente lo haría también de los 32 consejos locales del INE, tal como ha ocurrido con el nombramiento que ha hecho de los 11 consejeros del INE. Simplemente que lo haría de los 32 consejos locales del INE. Esto es la iniciativa que ha presentado el diputado Sergio Gutiérrez Lunia. Lunia plantea la incorporación de los 32 consejos locales de los OPLES en una transformación y pasen a ser consejos locales del INE en forma permanente. Esa transformación que se plantea es desde mi perspectiva una construcción de una política nueva porque él propone que sean permanentes los consejos locales del INE. Les quita esto de que sean temporales. Esto es que los consejos locales en forma permanente funcionen en los estados. Por ello el debate está abierto. Habrá algunos que digan que estamos en presencia de una centralización de la función electoral y no de un federalismo. Y ahí cabe señalar que México desde hace aproximadamente 29 años no vive un federalismo electoral. México vive un centralismo electoral desde hace 27 años. Esto es, el INE o el IFE siempre han tenido competencias centralizantes respecto a las elecciones de los 32 estados. Esto es, los órganos electorales en este periodo siempre han dependido del INE de algo que se llamaba convenios y anexos técnicos de colaboración donde el INE le prestaba sus servicios a los OPLES y los OPLES le pagaban al INE por más de 20 años o 25 esas actividades que el INE les hacía para las elecciones locales. El modelo centralizador inicia desde 1990 cuando se constituye el padrón electoral, la lista de electores y la credencial para votar como un único documento, competencia federal centralizada a la cual se sujetaron los 32 órganos electorales. Posterior a ello, en 1996, diversas tareas respecto a la organización de elecciones son pasadas al INE en esa reforma. En 2007, 2008, se vuelve a centralizar más la función electoral, la fiscalización pasa a ser una competencia federal exclusiva en la cual los OPLES o institutos electorales no tenían vela en el entierro. También se centraliza la función de radio y televisión, la única autoridad responsable de ese tema era el IFE y no los institutos electorales locales. 2014 concluye centralizándose la logística electoral completa, esto es, el INE sería el único responsable de instalar todas las casillas en el país, la capacitación electoral y asimismo sería competente para organizar las elecciones de las 32 entidades federativas y los 32 OPLES le ayudarían. Así fue el diseño 2014, por lo que yo consideraría que no es un retroceso, es simplemente una evolución que viene de una política pública que se ha construido de forma centralizante desde 1990, 1996, 2007 y 2014 y ahora en 2019 se plantea solo en las 5 competencias que le quedan a los OPLES. O sea, el tema medular de esta reforma electoral, ¿cuál sería? El tema medular de esta reforma electoral es, en términos concretos, la desaparición o no de los 32 OPLES y también la disminución de la prerrogativa a los partidos políticos. Un tercer tema es la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, la introducción del voto electrónico, esto es, vamos a seguir votando bajo esos esquemas tan complejos como votamos en México o modernizamos e innovamos el proceso electoral mexicano. Y un último tema fundamental es que acortáramos pre-campañas y campañas. Solo la elección pasada estuvimos 7 meses entre campañas, inter-campañas y pre-campañas. 7 meses que deberían ser 60 días máximos. Yo creo que ahí hay otra área de oportunidad. Por eso yo diría que esos son los 3 o 4 grandes temas que deben importar en el fondo. Esto es, no solo la desaparición de los OPLES hará que haya austeridad en el gasto electoral, sino que además de esa política o no desaparecer los OPLES, debe disminuirse el financiamiento público a partidos políticos, debe introducirse el voto electrónico y debe disminuirse el tiempo que duran las campañas y pre-campañas electorales. Creo que si se optimiza y se moderniza, solo así habría un ahorro considerable en materia electoral. La solo desaparición de los OPLES no garantiza que haya un ahorro significativo, ya que lo que se estará ahorrando únicamente.